Marisa Paredes ha colaborado la séptima entrega de Cestas de Alimentos en Madrid de Actúa Ayuda Alimenta. La actriz ha mostrado así su lado más solidario, ayudando a la asociación a preparar las cajas que irán destinadas a las familias más necesitadas de la capital. En este encuentro que se ha celebrado en la Academia del Cine, Marisa ha destacado la importancia de la solidaridad con las personas que lo están pasando mal. Esto ahora en esta pandemia se ha demostrado que sin solidaridad, sin nuestra solidaridad, la de todos unos con otros, no se puede salir. Marisa Paredes ha querido referirse también a la importancia de los nuevos directores de películas que están emergiendo en estos momentos. La llegada de una serie de directores jóvenes que hacen sus primeras películas y son unas primeras películas llenas de interés. El cine español, que para Marisa pasa por un momento brillantísimo, aunque ha lamentado la escasa asistencia a las salas debido a la pandemia. Eso sí, ha señalado que la gente va perdiendo el miedo y se van animando a acudir y que la vacuna es la única solución.